Yo abandoné todo lo que me entré pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor Yo le comencé a pedir a San José por mi boca En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era el lazo, ni qué De tener una esposa en Dios En mi catequista el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a Dios En la playa se encontró con un Dios muy amoroso Bueno me llamo la hermana María Belén De las Ternuras del Niño Jesús Soy colombiana, soy de aquí pues de Medellín Pero mi comunidad es del Brasil Estoy en la comunidad que se llama Fraternidad Arca de María Es muy mariana Y bueno está pues Tenemos cuatro casas en el Brasil Una casa en España y otra en Portugal Yo soy la primera Pues somos dos hermanitas Mi papá y mi mamá Bueno mis papás casados Gracias a Dios desde que pues nací O sea gracias a Dios pues en el matrimonio Mi hermanita es cinco años menor que yo Y bueno por gracia a Dios pues somos una familia pues muy bendecida Desde siempre Claro no faltan pues los Los problemitas normales pues del día a día Las cositas pero se arreglan pues con la ayuda del Señor siempre Bueno lo que recuerdo de mi infancia es Que fue una infancia bonita Nada pues extraordinario Nada del otro mundo pues con muchos santos que tuvieron visiones Bueno esas cosas no no fue muy normal Tanto que no me acuerdo mucho pues de muchas cosas pues de mi infancia Pero sí me acuerdo que tuve pues esa compañía de mi familia De mis padres tengo muchos tíos Entonces mis tíos siempre pues también me ayudaron mucho en la formación Dándome pues como ese amor y ese cariño en todo Mi abuela Mi abuela Yo tengo un tío sacerdote Entonces por esa línea ya mi abuela Es hijo pues de mi abuela por parte de mi mamá Y ya desde esa línea ella me decía Usted también quiere ser monjita Usted también va a ser religiosa Y bueno yo en mi inocencia pues yo le decía que sí Yo ay sí abuelita yo quiero ser Y es que ay bueno yo voy a rezar mucho por usted Para que sea una santa religiosa Y tenemos ya el padre y tenemos ya la hermanita Pero bueno eso fue pasando Y en realidad sí me sentía ahí muy inclinada pues como a las cosas de Dios Mis papás se preocupaban mucho por las buenas virtudes Los buenos valores Me entraron pues en un colegio católico Y tuve siempre pues una buena formación Una buena formación Buenos valores en casa Aprendí mucho lo que es el amor Pues sí muy bonito pues toda esa parte Me gustaba mucho el tiempo de Navidad Me encantaba cantarle al niño Sonar las maracas Me encantaba pues también hacía Con otros primos hacíamos desorden algunas veces Y eso nos tomábamos de recocha pues a veces las novenas Pero bueno ahí después de un regaño Un buen regañito ahí después nos comportamos Entonces pero era siempre una Es siempre Hasta ahora es una época que me encanta Y bueno el tiempo fue pasando Y claro fui creciendo Llegó la adolescencia 13, bueno 14, 15, 16 años Ahí comencé pues ya como Como que comencé a sentir unos vacíos muy grandes en mi corazón Entonces como para llenar esos vacíos No sabía que era pues yo muchas veces lloraba en la noche Muchas pues muchas veces Y yo no sabía por qué Porque yo lo Gracias a Dios lo tenía todo O sea mi familia estaba ahí Mis amigos Me iba bien en el colegio No tenía pues problemas Pero yo Sentía una cosa Sentía un vacío profundísimo Y yo pero que es esto Pues entonces lo intentaba llenar con Ya lo comencé a querer llenarlo con muchas cosas Que el mundo me ofrecía Entonces por ejemplo música Comencé a escuchar música Me inclinaba mucho al pop rock Y entonces hubo una época en que quería como Como asemejarme o imitar a esas personas Entonces comencé a vestirme un poquito de negro Comencé a querer tatuajes Piercing Bueno cadenitas Y también comenzó la vanidad a asomarse Comencé también a ser un poquito vanidosa Pero en todo esto Mi mamá siempre tuvo una influencia muy grande Porque ella desde que se dio cuenta Que yo estaba como cambiando un poco así Ella me pegó un regaño Pegó un regaño muy grande Y me dijo Muchachita usted comienza a vestirse así Comienza por esos pasos Y le digo pues que Bueno fue muy fuertecito Pero al final siempre le obedecía a mi mamá O sea le obedecía no tanto por amor Sino por miedo Porque en ese tiempo mi mamá pues era muy Pues muy recto O sea yo digo que era fuerte Pero era más como por el miedo a que sus hijas se perdieran Entonces yo creo que ella tomó una actitud Que fue buena pues en ese tiempo Yo antes ahorita le agradezco mucho a mi mamá Y yo mami gracias porque me preservaste muchas cosas Y bueno entonces Bueno le hice caso Se comencé a hacerle caso a mi mamá Y bueno Pero más sin embargo continuaba pues con ese vacío Que no sabía pues que era Hasta que en el último curso del colegio En el último grado del colegio Una amiga fue a un retiro de la sucesión Mariano Y bueno y me convidó ¿Una amiga del colegio? Sí, una amiga del colegio Vos en ese tiempo ibas a misa Rezaban en la casa ¿Cómo era tu oración en la casa? ¿Cómo era la oración de la familia? Sí Íbamos a misa todos los domingos Mi papá siempre Así estuviera lloviendo Así estuviéramos enfermitas Pues tampoco en forma grave Pero nunca ha faltado la misita A todos los amigos Era algo importante Importantísimo la misa El rosario si de vez en cuando Digamos un mes de mayo También por el colegio Bueno, pero ya O sea no era pues más así La misita y bueno Un poquito de rezo pues los En ese mes Y en el colegio se inculcaban muchas cosas Porque el colegio era salesiano Pues era salesiano Entonces nos inculcaban los santos Don Bosco, Santo Domingo Bueno y ese amor a la Virgen Te llamaba la atención eso, te gustaba Sí, el amor a la Virgen Yo hasta tengo recuerdos de que Me sentaba en la capilla Y miraba a la virgencita así La María Auxiliadora toda grande Me quedaba ahí mirándola Y tengo esos recuerdos Pues no pasaba nada extraordinario Pero me gustaba así mirarla Me parecía muy bonita Hermana, ¿qué pasó entonces Con esa invitación de tu amiga? Entonces yo le dije Ella me dijo Si hay una boleta Y sale hoy mismo Yo me quedé así como Porque yo ya estaba buscando ¿Sabes? Yo ya estaba Esos vacíos Yo como que ella Me preguntaba Yo me preguntaba ¿Qué era la fe? Yo le preguntaba a mi mamá No me quedaba insatisfecha Con la respuesta Le preguntaba a mi abuela Y como que más o menos Y es que me causaba Mucha impresión la gente Pues porque yo iba a misa Como por ir O sea, yo llegué Como en un momento de Como de Pues sí, de tibieza O sea, iba por ir O por la obligación O sea, lo que hacía Era como por obediencia Y bueno Y yo quería Realmente tenía esa pregunta ¿Qué es la fe? Porque yo veía Mucha gente tan piadosa Como que sentían Como que sentían Realmente una presencia Y yo Y eso me causaba Como intriga Y yo Yo también quiero sentir eso También quiero Yo por qué no siento eso Entonces ahí fue En medio de esas preguntas De esos vacíos Que decidí Pues ir al retiro Mis papás me dejaron Claro Siempre Con mis papás al lado Y Y bueno Desde que fui al retiro Yo realmente le dije al Señor Jesús Puedes entrar a mi casa O sea, Jesús Venga Haga su morada Venga, entre Porque nos inculcaban Mucho de abril El corazón Las puertas del corazón Al Señor Entonces yo dije No, pues Sí, Señor Aquí están mis puertas Mi 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 casa está abierta Puedes entrar Y sí El Señor Se toma pecho muy bien Creo que entró Entró con todo Un batallón Yo no sé Entró con la Sagrada Familia Y Y bueno Están ahí Así Desde que entraron Están Comenzaron a organizar Pues yo lo siento En mi corazón O sea, lo sentía Que comenzaron pues Como a organizar A ordenar muchas cosas A sanarme muchas cosas A A Llenar ese vacío Que Que incluso Dios Como que ya me estaba Preparando Él mismo estaba vaciando Para Para él entrar con toda Él entrar con todo Su amor Y bueno Me dejé amar pues Por Dios En ese retiro ¿Tenías cuántos años? 17 ¿Qué le pasó a Kate En ese momento Después de ese retiro? No, yo Eso fue un cambio Radical O sea, por decirlo así Fue un giro Realmente de 180 grados Tanto que estaba cursando El último grado Del colegio Y Y fue un tiempo En que estaba saliendo Mucho con los amigos Que la Pues que la Que vamos a bailar Que vamos a A salir A Bueno Muchas saliditas Muchas cosas Y Y Y bueno pues Cuando Dios entró Yo Digamos que yo Corté con muchas cosas Corté con muchas Salidas Que sabía que no estaban bien Muchos lugares Para no ir Y Las amistades Comencé a percibir Que Que Así Muchas cosas Que no sabía Sobre la Digamos La creencia De mis amigos En cuanto a Dios Y al ver que muchos No creían O que creían En otras cosas Un poco extrañas Pues De esto de la nueva era Que Que una energía Bueno Esas cosas A mi me comenzó A doler mucho Entonces Tuve un momento Como así Como que quería ser prudente Entonces yo No salí más Por ese año Y ahí entonces Vino Vino pues La consagración La invitación A consagrarnos A la Virgen María Que fue Fundamental Pues en mi vida Entregarnos pues A Jesús En los brazos De la madre Que mejor que ella Para Para encaminarnos Hacia el corazón Del Señor Y Fue una consagración Espectacular De nueve meses Desde volver a nacer En el vientre de la Virgen Realmente yo estaba Ahí metidita Dejándome formar Por Nuestra Señora Y fue una consagración De mucha sanación De renuncias Que había que hacer Que me liberaron Pues de muchas cosas Ataduras Que el mundo siempre Lo ata con muchas cosas ¿No? Todo lo que ofrece Pues del mundo Y Y a partir de la consagración Tomó otro Otro color ¿Me entiendes? Primero fue ese Retiro Que fue pues Como esa radicalidad Como ese primer Llamado así Como Amarle a Dios Dejarme amar por Él Pero en la consagración Fue más dulce O sea Fue más Un camino Ven hija O sea Ven hija Yo te ayudo O sea Es que esto no es tan difícil Con mi ayuda Esto no es tan difícil Por ejemplo Dejar esto O ordenar esto Que hay que ordenar Venga que yo te ayudo Vamos a hacerlo juntas Entonces yo me sentí así Realmente En la consagración De la mano de la Virgen Hasta ahora Pues caminando Dulcemente En sus brazos Para amarle al Señor Ese llamado Ese llamado A ser religiosa Sí Lo Lo Pues desde pequeñita Le habías dicho A tu abuelita Sí Pero ese llamado Intenso Empezó a asomarse Por ahí O todavía no Sí Ahí después de la consagración Comencé pues A querer ser misionera Entonces el ser misionero Es algo muy bonito Un llamado muy bonito Y comencé entonces A servir en los retiros A participar de las formaciones Que pues que hacían pues En las noches Todos los días También pues hice un proceso De sierva Que es un tiempo Como de Es un tiempo aparte Es como ir como religiosas Pero Es más como para Aprender sobre la espiritualidad De lazos El carisma Y poder darlo pues a otros Llevarlo a otros lugares Y poder así crecer Pues que crezca pues como El movimiento Y el amor a Dios Pues Entonces Yo hice pues este proceso Me quedé como un año Y yo no salía mucho O sea Más personas salían Más como a la misión Yo me quedaba un poquito Más como en casa Y yo pienso que también Dios fue preparando Como esa Vivencia Interna Con las Pues con las otras personas En este caso pues las mujeres ¿No? Porque dividían hombres Y mujeres Entonces claro Eso fue también Algo muy nuevo ¿No? Pues vivir con más personas Pues yo solamente tenía Una hermanita Éramos Pues somos pocos en casa Y ya vivir con más personas Uno ya ve Uy Mira Yo soy así Esto es así Ay Señor Ayúdeme ¿No? O sea Es un desafío muy grande Vivir con varios temperamentos Varias personalidades Pero bueno Dios me fue preparando Entonces En medio pues de todas Estas formaciones De servir al Señor De conocerlo pues un poco más Uno no ama a lo que no conoce Entonces Al conocer más al Señor Yo me fui enamorando más de Él Al ver también Sus obras ¿No? En las personas En las almas La obra que hacía en mí también En mi familia La sanación que yo podía percibir En pues en las personas Nací en mí también Ver sus obras Eso me fue enamorando del Señor Y comencé a preguntarme Señor Qué bonita la vida Religiosa Pero también Qué bonita la vida En matrimonio Y qué bonita la vida Como laico Como laico consagrado Ahí fue cuando vino Esa pregunta O sea Tuve esa primera Como palabra así Se me veía Vida religiosa Pero también Me parecía muy bonita Las otras Más sin embargo Lo que Más sin embargo Pasaba algo Algo en mí En mi interior Como que Sentía miedo O sea Como que Y qué tal la vida religiosa Pero yo no meditaba en esto O sea Yo Así Pero Así no Pero yo tengo que Determinar la universidad Estaba estudiando ¿Qué? Estaba estudiando Ingeniería ambiental Así no Porque No Yo estoy bien enlazo Estoy sirviendo Estoy también Dándome Ayudando a los otros Formándome Así Pero Entonces Es bonito Pero Siempre aparecía Alguna excusita Alguna justificación Y no Enfrentaba estos miedos No meditaba más No le preguntaba al Señor Como por miedo A una respuesta así clara Entonces Fue pasando un poquito Continué pues a estudiar Todo Pero Seguía más fuerte Como ese Ese Toc toc de De Cristo Como un buen caballero Uy Bueno Ya estaba adentro No Pero era como más fuerte Él quería más Él quería más Sí Me pedía más Este muchacho Este hombre Me pedía más Y ahí fue cuando Yo dije No Entonces Voy a hacer una experiencia Vamos a ver ¿Qué es esto? Porque yo nunca había hablado Pues así con religiosas No Así Yo las veía de lejitos Qué bonitas Sabía lo que hacían Que era rezar Ayudar a los otros Pero Nunca pues estuve En una casa así Viviendo Un poquito Como Como ellas Entonces Hice una experiencia Con la misma fraternidad Porque una vez Pues las conocí En un grupo de oración Que llegaron así A misión Pues en Colombia De misión en Colombia Y ellas pues yo vi Cuando estaba en un grupo de oración Y yo vi cuando pasaron Y era El hábito me pareció súper bonito Las vi todas jóvenes Y yo nunca había visto Religiosas tan jovencitas Y yo mira Y yo ¿Quiénes son ellas? Yo me quedé así como Como Pues sí Como impactada Y también de ellos Ellas Pues en la fraternidad Ellos decían que también Vivían Y propagaban la consagración De la Virgen Que para mí fue De verdad O sea la consagración Para mí es Fundamental Es algo increíble Pues que Que la Virgen Ha hecho en mi vida O sea La renovación Del bautismo Y ese amor mariano Ese ser Ese Ser esa cara Materna también Pues como De nuestra señora Y a mí eso me impactó mucho Y yo Ay no A mí me gustó Pues entonces yo no Miré a otras comunidades O sea yo dije No pues si voy a hacer una experiencia Vamos a hacerla con ellas Que estaban en ese tiempo En Cali Entonces yo fui a hacer una experiencia Más o menos de 15 días Pues la idea Era que hacerlo Un poquito más de tiempo Pero bueno Me quedé 15 días No podía más Y me encantó O sea me encantó Yo me sentí en casa Yo me sentí plena Me sentí feliz Yo Salí más enamorada O sea yo salí más Sí Enamoradísima del señor Tanto que yo dije No bueno Como que es esto Realmente Sí O sea realmente Como que sí Me llama mucho la atención En ser religiosa Yo veía pues como Ese cambio de En mi corazón Como que tenía ya un motivo Así fuerte Como Como sí Como para seguir viviendo Para seguir donándome Estar con el señor Y Entonces yo Pero yo Más sin embargo Yo tenía pues como susto De no terminar la universidad Dejar pues como ahí Y yo dije no No yo creo que Tengo que terminar Terminemos la universidad Pero sin embargo En la universidad Yo continuaba muy Pues Diferente O sea yo incluso Le decía a muchos Muchos amigos Compañeros Que yo me iba de religiosa Y ellos se quedaban Como así Como que ¿Qué? Como así Otros decían Yo sabía Entonces eran muchas Muchos comentarios Pero a mí ya no me importaba O sea yo realmente Yo estaba con una cosa Una alegría Una paz Como en el corazón De que haya el camino ¿Me entiendes? O sea haya el camino Por el que Debo ser santa Por el que debo De amar al señor Y bueno pues Continué estudiando En tu casa ¿Cómo recibieron La noticia De esa posibilidad Real De que Cate en ese momento Se fuera de la casa Para un monasterio? No O sea es que No le dije a mis papás Le dije que me iba de retiro Pero ellos Claro Yo creo que ellos ¿Cómo se dice La palabra? O sea sospecharon Que era Porque era lejos Era en otra ciudad Entonces yo creo Que ellos sospecharon Como que Pero ¿Por qué En las mojitas? ¿Por qué tan lejos? Ellos no decían nada Mis papás son muy Respetuosos Y prudentes Pero Pero no O sea no No se comentó más nada De ese asunto Porque también mis papás Como ese miedo Claro Nos comprende Pues también El dolor de los papás Claro A ellos Les duele mucho A los dos en la casa Tú la mayor Somos poquitos Entonces ellos Mejor no tocan Porque de pronto Les envío la La espada ¿No? Entonces No tocamos ese asunto Por un momento Pero yo sí estaba En el corazón Con el corazón ardiendo O sea Fue muy diferente Fue muy diferente Ese semestre Que creo que Que pues que hice No me recuerdo muy bien Pues cuánto tiempo fue Pero yo sé que Continué estudiando Y comencé Sí A pedirle más A la Virgen Y a San José Por mi vocación Entonces yo le dije Señor Que me mostrara Le pedía mucho Pues a la Virgen María También Que me mostrara mucho Que era Cuál era la voluntad De Dios En mí Sobre mí Que me mostrara Que me ayudara A estar atenta A los pequeños señales A las grandes señales A las cosas pequeñas Desde las cosas pequeñas Y también A ejemplo Pues de los santos Pero no tan allá Tan profundo Ellos Pues yo me recordaba Que los santos Hacían muchas penitencias Para obtener favores De Dios Entonces también Comencé a hacer Pequeñas penitencias Pues en A mis capacidades ¿No? Pequeñas mortificaciones Con esa intención De poder escuchar Lo mejor Porque Esto de la ocasión Es algo muy Muy fuerte O sea Se requiere una decisión Una valentía Un Una respuesta Muy generosa Y yo sabía Mis límites Y yo sabía Que yo no Yo soy muy miedosa Yo soy muy ¿Me entiendes? De no Ser muy valiente Entonces yo dije Necesito una ayuda Pues muy fuerte Sobrenatural Sobrenatural Esto sí o sí Tiene que venir del cielo Entonces comencé A hacer mi parte ¿No? Mi parte Señor Yo puedo hacer eso Rezar sí Y hacer pequeñas mortificaciones Para escucharte Señor Que es lo que quieres de mí Y eso se fue por un tiempito ¿No? Es constante ¿No? Siempre le pedí al Señor En el Santo Rosario En la Eucaristía En el Santísimo En todo lo que hacía En el estudio También eso Y llegó un momento En que En que tuve la oportunidad También de ir A Santuarios Marianos Entonces en la Rosa Mística Que pues estuvimos Por allá No me acuerdo Donde queda la Rosa Mística Ahí me perdonen Pero estuvimos allá Rezando Y un misionero En particular Me hizo una oración Él no sabía nada De mis luchas Y mis deseos interiores Y él hizo una oración Por mi vocación Y él dijo Y él incluso hizo Una asortación fuerte Que todo lo que me está impidiendo Salga en el nombre del Señor Y eso fue muy bonito Ese fue un momento muy bonito En que yo me sentí así como Me toqué mucho O sea Me sentí muy tocada Y ahí fue como Confirmándose más O sea Por los pequeños detalles Recuerdas que yo le había pedido al Señor Que yo entienda Que yo Que yo Yo escuche Que te escuchen Las pequeñas cosas Entonces ahí Con esas pequeñas cositas Que fueron aconteciendo Pues en medio de la oración En medio de De alguna dinámica Del día a día Yo fui entendiendo Que el Señor Si me estaba llamando Más sin embargo Faltaba todavía El paso final O sea Sí Es ahora Me voy Y ese día llegó Un 13 de julio Día de la Rosa Mística Ella estaba pues en casa Mis papás no estaban Estaban paseando Mi hermanita pues estaba conmigo Y yo estaba haciendo La lección divina La lección de ese día Y ese día De la Rosa Mística Yo no me acordaba Que era el día De la Rosa Mística Entonces el Evangelio Decía así Del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 10 Versículo 34 Y siguientes No penses que he venido A traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz Sino la espada Porque he venido A enfrentar Al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Y los enemigos del hombre Serán los de su misma casa Quien ama a su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí Y quien ama a su hijo O a su hija Más que a mí No es digno de mí Quien no toma su cruz Y me sigue No es digno de mí Quien encuentre su vida La perderá Pero quien pierda su Quien pierda por mí Su vida La encontrará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entonces Mientras yo leía Este evangelio De quien ama A su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí O sea Como que mientras yo leía Este evangelio Yo sentí Eso sí fue como algo Pues de Dios No sé Qué fue eso Pero yo sentí Como una espada Que atravesaba mi corazón Y yo dije Y sentí una confirmación En mi vocación Y yo dije Me voy O sea Ahí fue cuando le dije Sí señor Está bien Me rindo Me rindo Jesús Y Y bueno Después de eso Comencé pues A tener un acompañamiento Hablé con una misionera Que era encargada Pues como de las vocaciones De las personas Que tenían dudas Vocacionales Que siempre Era muy importante También tener Una persona al lado Que le ayude Que sea prudente Que sea Que esté en Dios Entonces me acudí Pues a la misionera Y le comenté Pues todo lo que Estaba pasando Y me dijo Pues dale tranquilo O sea Ella me dijo Dale tranquila Con confianza Vamos O sea Arriesguémonos Vamos Y sí Así fue Cancelé Le pedí también Consejos Pues porque yo ya había Pagado la universidad El semestre El inglés O sea Un montón de Ya Pagos ¿No? Y mis papás No estaban Entonces yo misma Me encargué A A que me reembolsaran Pues todo esto Pues hacerlo bien Intenté hacer pues bien Todo esto Para cerrar bien Para Pues todo esto Y bueno Y bueno Ya cuando mis papás Llegaron Pues yo ya les dije Que Que sí Que realmente Yo tomé la decisión De irme Como religiosa Que el Señor Me estaba llamando Y que quería Pues realmente Tomar esta Esta vida ¿No? ¿Cómo fue el momento? Pues Yo estaba muy contenta Yo estaba muy feliz Pero claro Mis papás Primero Mi papá A ver Estábamos Yo se los tuve que decir En el carro Porque Comenzaron a preguntar Que porque había cancelado Muchas cosas Yo quería ser En un lugar más Propicio Tipo así Sentaditos Pero bueno Fue en el carro Mi papá Perdió La dirección Se fue para otro lugar Nosotros íbamos Pues para Para almorzar Pues en un cierto lugar Mi papá Perdió la dirección Mi mamá Apenas llegamos Se colocó a llorar Y Y claro Es muy difícil Para los papás Siempre Pero una vez Escuché Y como dice El Santo Evangelio El peor enemigo De la ocasión De la misma familia Si suena muy duro Pero Pero es La realidad Es la realidad Hay que amar primero Al Señor Que pues Que todo O sea Primero Dios Primero Dios Después la familia Después Lo que sigue Gracias a eso No había sido Un arrebato tuyo Es decir ¿Tú habías tenido Un acompañamiento Todo un proceso? Sí señor Yo he tenido Todo un acompañamiento Yo intenté hacerlo Rezando bastante Que no fuera un arrebato O un refugio Por refugiarme En alguna cosa No Eso fue realmente Un llamado Es un llamado La vocación No hay que sentir Realmente ese llamado Del Señor Porque Porque también Es una vida Que implica Mucha Implica renuncia Implica mucha generosidad Implica salir mucho De usted mismo De uno mismo Entonces No cualquiera Es capaz de hacer esto Si no tiene la vocación Tarde o que temprano Pues no No va a conseguir O se puede enfermar O bueno O no va a conseguir Entonces Esa misma vocación Ese mismo amor A Cristo ¿Verdad? Ese que impulsa O sea Impulsa a hacer Cada día más A usted levantarse Cada día Y decir Señor aquí estoy Virgen María Es aquí la esclava Del Señor Hágase mí Según tu palabra En este día A cada día Sirviendo a Cristo En lo que Él quiere Que le ayudemos Que le sirvamos En las pequeñas cosas En las grandes cosas ¿Llevabas cuántos enlazos ya? Seis años Seis años en misión Niños todo el tiempo Sí Al final Fue que me pasé A otra misión No me acuerdo ahorita Qué misión era Y Pero Sí O sea Solamente estuve Ni menos que un año El hecho de esta decisión Que ibas a tomar Tenías que renunciar A la comunidad Que te lo había dado todo Sí ¿Qué pasó en tu corazón En ese momento? En el En el tener que decir Dejo mis Mis amigos Entre comillas Pues de lazo Dejo mi comunidad ¿Cómo vivió eso Cate En ese momento? Pues mira Yo Es que es como Cuando una persona Se enamora pues De otra persona No hombre y mujer Y Y se aman tanto Tienen que vivir En otro país Porque tienen un Pues digamos Un negocio por allá O el esposo es del otro país Eh Digamos es duro Sí Pues uno deja la cultura Claro Dejar el país Yo confieso Que cuando Supe que tenía Que viajar a Brasil Pues yo sentí Algo Algo fuertecito Y yo bueno Pero Pero Dios me asistió Con su Con su fuerza O sea es que Mi gracia te basta Como le decía También el Señor A San Pablo Tengo una espina En mi carne Pero no Él sentía Que el Señor Le decía Mi gracia te basta Entonces Yo realmente Por ser también Tan miedosa Pues de muchas cosas Tan Tan apegada Pues a la familia Yo eso Fue realmente Una fuerza Así Fue la fuerza Del Señor Yo no explico Otra cosa Realmente La gracia Es algo muy grande O sea Es Es la presencia No es la presencia De Cristo Del Señor En mi alma En las almas Y yo sentía Esa fuerza De Bye Pues Continúa Continúa Que Que hay cosas Muy grandes Para ti Y Y si Yo Como dice San Luis María Si no se arriesga Nada por Dios Nada grande Se hará O sea Si no Hay que arriesgarse O sea Hay que arriesgarse Hay que Dar pasitos Si uno tiene Susto y miedo Dígale a la Vir María Que le ayude Colóquese En su En su regazo Y Y bueno Y así fui caminando Así fui caminando Hasta el día Pues de hoy Que Que Por gracia de Dios Sigo perseverando Obviamente Es un camino De rosa Así Muy bonito Es un camino De la vida religiosa Es un Es una vida Totalmente De servicio De donación De entrega Hacia el otro Comenzando desde Las mismas hermanitas ¿No? En la casa Uno vive pues Con 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 cinco Con diez Dos hermanitas Y es una vida Pues de continuada Renuncia De 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 Continuar Darse También al otro Las personas Que necesitan Consejos Que necesitan Ayuda Los sacerdotes Y hacer Y hacer ese rostro De la Virgen Ese rostro Que tanto Pide hoy La sociedad Pues hay Hoy hay mucha falta De mamá De papá En los hogares Y son los tiempos De la Virgen Son los tiempos De la Virgen María Y entonces Hay que hacer El Señor Nos confirma Cada vez más Pues a cada una De Pues de Me confirma A mí Cada vez más Que debo De hacer ese rostro Materno Para con todos Ese rostro Materno Que ayude De ese momento Del sí Y que le contaste A tus papás Hasta ahora ¿Cuánto tiempo ya? Siete años Siete años ¿Qué dicen tus papás Ahora? Ahora estás aquí De visita ¿Qué ha sucedido Con tus papás En todo este proceso? De tu mamá Que lloró De tu papá Que se desbaritó De tu hermanita No, mira También Sí, a ver Cuando tú te entregas A Dios Yo una vez escuché Tú te entregas Al Señor Y Él se encarga De lo que tú amas De tu familia Y así yo me siento Yo me siento Respaldadísima Por el Señor O sea, yo digo Desde que me entregué Bendiciones en la familia Bendiciones, sí, Señor Mi hermanita Apenas Apenas salí Pues Dejé pues Como el país Dejé todo Me fui pues Para la vida religiosa El Señor Mi hermana Comenzó pues El proceso De noviazgo También con Con un misionero Pues de lazos Y comenzaron También a A caminar Pues, ¿me entienden? A caminar A conocerse Ahora ya es casada Ya tiene La niña Hermosísima Y También se fueron Destapando también Muchas cosas En la familia O sea, Dios también Muestra cosas Como que saca Cosas que no están bien Entonces también Fue en ese primer Momento Que también Entré en la vida religiosa Pasó algo muy maluco En la familia Que no sabíamos Pero que Dios Destapó O sea, Dios mostró Que no Que había pues Como Como que no estaba bien Pues Había que hacer algo Claro, fue muy doloroso Pero Pero mire que Dios también O sea, respalda Dios Acompaña O sea, Dios también Acompaña a la familia Claro que mis papás Mi mamá a veces dice Mire, su papá está muy enfermito Que desde que usted se fue Si no Él está cada vez más enfermito Pero no está para morir pues Pero Pero sí Es muy durito para la familia Pero Yo sé que Yo debo de estar O sea, yo debo de dar mi respuesta Porque sé que el Señor Ahí está la voluntad de Dios Si yo vuelvo a mi familia La voluntad En la voluntad de Dios Somos felices Encontramos nuestra plena felicidad Y si yo vuelvo Yo Yo sé que no No voy a ser No voy a sentir esa felicidad Como la estoy Pues como la siento ahorita Y también cuando Cuando hay alguien consagrado En la familia Cuando hay alguien Que sirve a Dios Pues en la familia Uno lo puede ver también Como los misioneros O sea No necesariamente Tienen que ser consagrados Sino realmente Que amen al Señor Dios derrama muchas bendiciones Cada vez más que soy llamada Pues a eso Pues a eso Realmente a También hablarle A mi esposo El Señor Jesús De todos ustedes Mucha gente me pide oraciones De que yo llegue acá A Colombia Esa hermanita Venga Mire Vea Rece por mí Mi esposito Rece por esa Miren la enfermedad Rece por eso Rece por eso Yo tengo una lista Muy grande ya Y a veces ni me acuerdo Yo de la persona Que me dijo Pero yo le digo al Señor Señor vea Usted sabe bien Todas las personas Que se me acercaron Los coloco dentro De tu corazón Señor Dentro de tu corazón Inmaculado Madre Santísima Y bueno Y yo sé que el Señor Hace su obra En las personitas También que Que necesitan Y piden oraciones Con certeza ¿La hermana María Belén Es feliz? Sí Señor Sí Muy feliz Muy contenta De 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 servir a Cristo De ser esposa del Señor Obviamente no faltan Las cruces Es un camino de rosa Es un camino muy bonito Pero también estamos Los consagrados Pues estamos Estamos Bueno Nos casamos Pues con el crucificado Entonces No nos casamos Con Cristo resucitado Solamente No es con el Señor crucificado También Y Y no falta pues La cruz La cruz La cruz de cada día De pronto Llegan crisis Es normal Es muy humano O sea Somos humanos No es que somos ángeles No O sea No somos ángeles Ni los padres son ángeles Es un llamado Pues particular Que el Señor nos hace Que hay que ser fiel Que debemos de ser fiel Pues al Señor Por amor De vivir El llamado Es vivir Como Cristo vivió O sea Como nuestro esposo vivió Seguir sus huellas Seguir al Cordero Y Obviamente Es un Es Es una vocación Muy elevada Pues porque Es como una anticipación De lo que vamos a vivir En el cielo Entonces por eso Nosotros hacemos Votos de De pobreza De humildad De obediencia Porque esto mismo Vamos a vivir Ya en el cielo ¿Verdad? Esa vida pues pura Por ejemplo Mirando al Señor Esa vida Sin nada Porque uno Cuando deja este mundo Pues uno se va sin nada Y en esa obediencia Pues amorosa A nuestro Creador A nuestro Señor Entonces Es Implica pues una Si implica Un combate Un combate Fuertecito ¿No? Un combate fuerte Pero que Dios Respalda con su gracia O sea Es una Se ve pues mucho La gracia del Señor La gracia del Señor En todo Hermana Sabemos que el mundo Acalla Ese llamado Que Dios Hace hoy Debido a las situaciones Hay No escasez De vocación Sino escasez De respuesta A ese llamado ¿Qué hacer para Deshacerse de ese A veces miedo Usted habla del miedo Miedo que puede tener Una persona ¿Qué pasos debe seguir Una persona Que en este momento Siende en su corazón Palpitando por eso Pero que hay tantas cosas Alrededor que le dicen No, no lo haga No lo haga ¿Cuál cree usted Que debe ser el mecanismo Para poder Al menos Darle la posibilidad Al Señor Sí Pues mira Primero Estar pues en gracia De Dios Para poder Escucharle Para poder Entenderle Entonces estar en gracia De Dios Tener un acompañante Es muy importante Alguien Sea un padre Sea realmente Una Una persona Pues en Dios Que sea prudente Pues que lea Buenas cualidades Y que tenga Buen discernimiento También Entonces es muy importante Esa ayuda Y en mi caso Pues oración O sea Hay que rezar mucho O sea Realmente No es un Paso fácil Como yo conté Pues también En mi situación No es un paso fácil Porque es una renuncia Grande Se renuncia Hasta puede renunciar Por ejemplo En mi caso Renuncia hasta A mi patria Renuncia a la familia Renuncia A lazos Por ejemplo También en este caso La comunidad Tan impresionante Tan bonita Pero Pero vale la pena O sea Vale la pena Porque Es en la voluntad de Dios Donde encontramos Nuestra felicidad O sea Es en la voluntad de Dios Por eso yo digo Que si tú no encontras Todavía Tienes como algo Ahí en tu corazón Entonces Comienzo a preguntarle Señor Bueno Señor ¿Qué es lo que tú quieres de mí? En la oración En todo O sea En todas las prácticas Que puedan hacer Las prácticas de lazos En la lección En el santísimo En la eucaristía Cantando Estudiando O sea En cualquier momento Uno puede entrar Como dicen así En sintonía Con el Señor Y preguntarle O sea Primero la oración Eso sí No hay duda Rezar Y pedirle mucho Decir al Señor Que lo pueda escuchar Pues que Que me ayude A poder entender Escuchar Lo que es lo que Que es lo que Él quiere de mí O sea Las pequeñas cosas Que te vaya mostrando Porque es Realmente es cierto Que Jesús No va a decir Venga Yo la quiero así Yo quiero que usted Se vaya como religiosa O venga Yo la llamo Eso nunca pasa O sea Realmente Eso no No pasa así Pero uno Pero uno sí Lo va sintiendo En el corazón Y Dios va El Señor va guiando El Señor va guiando Entonces No hay que tener miedo A querer esa respuesta También A buscar No hay que tener miedo Porque Dios es un papá Y Él quiere lo mejor Para sus hijos Él quiere lo mejor Para ti Y para mí Y Y confiarse Necesita mucha confianza Necesita mucha confianza Como dice Santa Teresita Nosotros debemos Debemos ser como Esos niños pequeños En sus brazos Y confiar Confiar que Que en lo que estoy Queriendo encontrar Verdad En lo que estoy buscando Pidiendo Es lo que el Señor Es donde el Señor Me quiere Y puedo ser feliz Y puedo ayudar también Con su gracia A muchas personas A muchas almas Sí Y sea esto también La vida del matrimonio También muchas personas Que les da miedo El matrimonio Pero Pero si es lo que Dios pide Confíe O sea adelante Confíe Rece Y no hay que preocuparse Como dice el Padre Pío Rézate en fe Y no te preocupes Entonces Es esto Rezar y confiar Yo abandoné Todo lo que me Nunca pensé Estar ni mucho menos Sentado aquí Hablando del Señor Yo le comencé A pedir a San Juan En la vida Tenemos llamados Y muchos llamados De Dios Para De tener una esposa De Dios De mi catequista El Señor Estaba empezando A conquistar Mi corazón Y fue algo maravilloso Porque el Señor Me permitió Conocer a Dios Y se encontró Con un Dios Muy amoroso De Dios De Dios Pero no es Unatorio De Dios De Dios